Algana, coordinador de PTA, al señor John Jairo López, líder de calidad, Juan Jairo. A nuestras formadoras, Jensi Castro, Luz Helena Rodríguez y Zulma Méndez. Vamos a iniciar entonces este cierre con un video que elaboré. Espero que todos en algún momento salgan en alguna imagen del video. Si no me disculpan, pero es que me les metí a los faces todos, pero en algunos faces no me dejaba bajar las fotos. Entonces, en los que pude bajar del face, se les decía. Gracias. 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 hacer, ¿cierto? Fuimos y estamos siendo un grupo de tutores muy creativos, muy comprometidos y eso se ha demostrado en los diferentes eventos que hemos participado como la Feria de Conocimiento. Nos hemos reunido como tutores a pensar estrategias, a pensar en actividades grupales teniendo en cuenta la individualidad y la necesidad de cada una de nuestras instituciones, cada uno de los establecimientos educativos que hemos acompañado a lo largo del 2013. Cada uno siempre teniendo en la mente pensar en el mejoramiento de la calidad y en la transformación que en este momento se necesita en el departamento del Meta y en el Colombia. ¿Qué hemos hecho justamente para lograr estas metas? Hemos creado experiencias significativas que posteriormente se transformaron en experiencias inspiradoras. Hemos creado edas, hemos creado secuencias didácticas en lenguaje y en matemáticas. Hemos creado didácticas de la poesía y hemos creado una conciencia del oficio en la mayoría de los docentes que hemos acompañado, no solamente con el desarrollo de las agendas, sino también con esos lazos que hemos creado con nuestros docentes. Algunos han creado lazos de muy buena manera y otros estamos en el proceso de convencerlos de que este programa realmente busca la transformación de esa calidad que necesitamos. junto con este proceso de trabajo, decía la profe Jensi, pero solo fotos trabajando y trabajando. Sí, en medio de todo este trabajo que nos hemos dedicado, en el cual nos hemos comprometido, en el cual no hemos puesto límites a nuestra imaginación, a nuestra creación y como decía Anais Nin, el mundo no ha tenido límites porque los límites están en nuestra imaginación. Asimismo nosotros hemos trabajado en este 2013 como tutores y hemos compartido no solamente trabajo, también creamos lazos de amistad, creamos lazos de amistad con nuestras formadoras, creamos lazos de amistad con nuestros compañeros tutores, con los directivos, con los rectores que estamos acompañando. Con el profe Germán Aldana también creamos lazos de amistad, creamos lazos de amistad con esos chiquitos en el aula que ya se alegraban cada vez que nos veían llegar, ¿cierto? Creamos lazos de amistad con la mayoría de nuestros docentes acompañados. No vamos a negar que en algunas instituciones tuvimos algunos traspiés, pero eso hace parte de nuestra profesión. Si tenemos traspiés con las familias con las que vivimos y amamos y adoramos, ¿por qué no con personas que estamos tratando de cambiarles su mentalidad? En ese sentido ha sido una experiencia maravillosa compartir con ustedes todo este trabajo, todo este acompañamiento. Hemos sido unos docentes líderes, dinámicos, creativos. Nos hemos comprometido, nos hemos entregado con la labor del PTA en el META, que ha sido el mejoramiento y la transformación de la calidad educativa. En este momento no nos queda más a todos los tutores, sino darle las gracias a las formadoras, a la Secretaría de Educación por el apoyo que nos brindó, porque a pesar de que algunos tenemos errores siempre estuvieron apoyándonos. A los compañeros personalmente, a todos, porque creo que con todos compartí en algún momento. Darles las gracias, porque viví momentos muy bonitos. Pienso que todos los momentos me aportaron académicamente como persona. Y bueno, ¡qué rico equipo de trabajo! Mi nombre es Juan Jairo López Vega. Veo caras muy jóvenes, muy nuevas, muy rebosadas. Y por ese pasado, seguramente no podemos establecer un nexo así a primera mirada. Reciban un cordial saludo del señor gobernador, el doctor Alan Jarauzola, lo mismo del secretario de Educación, el licenciado Hernán Alarcón Blanco. Un saludo fraternal para todos. Nuestro saludo, de igual manera, a la doctora Azulma, a la doctora Jensi Castro, a Lucelena, a las tres formadoras previstas para el departamento de Meta. De igual manera, retribuir entre nosotros mismos con un aplauso y felicitarnos y felicitarnos por ese gran trabajo que están llevando ustedes a las comunidades y a los maestros y maestras que somos nosotros. Un aplauso para los compañeros. Naturalmente, el reconocimiento a Germán, que es el nexo fundamental y no fundamental de este programa que se llama programa Todos Aprender. Seguramente no les puedo hablar con propiedad porque hasta ahora, Germán, ¿cuántos días yo? Siete días llevo en este cargo. Yo salí, como puede salir cualquiera de ustedes, el gobierno departamental me dio la oportunidad de tomar lo que es la gerencia de calidad. Y estamos aquí con ese propósito de establecer un nexo de establecer las mejores relaciones de impulsar desde mi cargo las posibilidades académicas que ustedes tienen. Y hacen un recuento cómo nace este programa. Es un programa que se inicia en el 2011 y que se implementa en el departamento de Meta, además no me dejará mentir o me corrige mejor. En el 2012, inicialmente se comienza con cuatro tutores, y hoy se tienen 65 tutores con una cobertura de 85 instituciones. Es muy importante y es de advertir que nuestros maestros y maestras del departamento de Meta pretenden sobresalir en la parte académica, en la parte económica y algunos se han presentado al concurso, algunos son trasladados, otros se desplazan a la misma ciudad de Villavicencio y seguramente Germán vamos a tener dificultades. Pero la vida se trata de eso, de superar esas dificultades. Hablaba aquí con mi doctora que nosotros tenemos ya una experiencia de 12 años, seguramente yo he tenido que ir a algunas instituciones y algunos municipios de departamento a golpear la puerta y decir, oiga, le estamos ofreciendo el proyecto de teatro a nivel departamental. Yo soy maestro de lengua castellana, igual que a ustedes. Yo hoy estoy aquí en esto, pero me gusta más el discurso académico, el discurso político será importante en su momento, pero la verdad que me interesaría, y podríamos establecer un buen trabajo desde el mismo Ministerio de Educación y darle fortaleza a esta herramienta didáctica que se te da. Yo veía en ustedes allá, por ejemplo, los niños queriendo hacer una lectura en público, pero no, lo más delicioso es cuando nosotros nos tenemos que respetar la palabra de uno al otro. Y los chicos están ahí, imagínense, semejante herramienta. Hablaba aquí con mi doctora, será tan efectiva la didáctica del teatro, que llegó la colonia, llegaron los europeos, los españoles y nos dijeron, oiga, aprenden la lengua castellana con espada o con cruz. Yo hoy somos más de 600 hablantes de la lengua castellana. Será efectiva o no será efectiva esta herramienta. Y por supuesto, de ladito aprendimos a lo que es la religión de la lengua castellana. Entonces, es invitarlos a, posiblemente, trabajar en este sentido. Desde mi experiencia que yo tengo como maestro de lengua castellana, pues seguramente estaré atento. Y me gusta ese proyecto, hermano. Ahí va a donde estar y seguramente lo vamos a apoyar, seguramente. A los maestras y maestros. Hablar de igual manera con la doctora. Tenemos que aprender a ser humildes. Es muy difícil. Yo cuando comencé también a trabajar en universidad y les decía a las maestras, ya maestras pensionadas, como más viejitas que yo, yo era chico como ustedes, y no me querían atender. Créanme que yo tenía esa misma experiencia. No me querían atender. Dice, profe, pero si yo llevo 35 años aprendí, enseñando a leer y escribir. ¿Usted qué me va a enseñar? ¿Usted trae su chico? ¿Usted qué va a enseñar? Y bueno, tenía uno que convencerlas a ellos. Pero yo creo que si nos ponemos de acuerdo, que si somos humildes ante todo, que si uno produce un texto, y yo le digo, profe, tenga la maestría que me revise el texto, entonces comenzará a salir humilde. Pero cuando yo sé que mi texto está muy bien hecho, pues, hombre, corre el riesgo de que salga mi texto y tenga que yo salir a explicarme, a correr un texto. Entonces, mejor, profe, usted me ha ido a corregirme un texto y me dicen que mi texto está mal hecho. Pues, ahí comenzamos a hacer un trabajo. Ese es el trabajo bonito que hacen ustedes. Y que las maestras y los maestros tenemos que entrar entre todos los que van a decirles, sean humildes. Así pensamos que nosotros no las sabemos todas. No, no las sabemos todas. Tenemos que aprender cosas. Oiga, qué bonito discurso. Geruana, qué bonito discurso. La verdad, que lamento no haber venido desde ayer. Lamento no haber venido desde ayer porque ese es mi discurso. Ese es mi discurso. Yo me hice conocer en este departamento por ese, por el trabajo de inquietud, que no teníamos realmente respaldo del Ministerio de Educación Nacional, pero que lo hace uno como maestro. Entonces, mis queridos maestros, ánimo, meta, impulso, la verdad que era. Sé que tenemos en muchos momentos dificultades, pero que esas dificultades se constituyan en el impulso para continuar trabajando por estos niños, por este país. Y lo único que puede saltar la brecha social es la educación. No es ni teniendo petróleo, ni es ni teniendo carbón, ni es ni teniendo el peral. Eso lo que nos tiene es un problema social, vivido aquí por el departamento del meta con la explotación del petróleo. La gente que esté en Gaitán, por ejemplo, lo único que les ha ocurrido es que se les ha presentado, se les ha incrementado el costo de vivir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer mientras que nosotros realmente, con la parte académica, seguramente podemos contribuir a que este país sea mejor con el trabajo y el concurso de las maestras y maestros de este país? Muchas gracias.